al aire. Buenas noches. Luego de una distensión, en fin, ya que no, que no vale ahorita conversarlo, pero que es anecdótico para un otro momento, vamos a conversar con José Rosa Ribeiro, conocido poeta, novelista, fotógrafo, cinéfilo, periodista cultural, y erotómano. Él hace muchos años, vive del extranjero, fue deportado en tiempos de Velasco, y participó, por supuesto, como bien se sabe, del movimiento poético de los infrarrealistas que Roberto Bolaño encumbró en su novela Los detectives salvajes. Bienvenido, José Rosa Ribeiro. Buenas, buenas noches para mí, ¿Qué tal? Un gusto de estar en el programa. Bien, tú nos comentas justamente lo de buenas noches para nosotros, porque tú estás al borde del amanecer en España. En España, así es. ¿Es cierto? En este momento son casi las cinco de la mañana. Casi como en el célebre poema de Bolaño, entonces se diría al poeta, enchufe el amanecer, ¿No? Eso. Vamos a conversar acerca de estos temas que me parece muy interesante de tu vida y de tu obra, que van muy ligados, sobre todo en estos últimos años, en que has incursionado en el género literario de los diarios, ¿No? Vamos a arrancar, tú eres limeño, ¿No? Bueno, los famosos ribeiros, un apellido antiguo, una cierta participación burguesa, tú estudiaste en San Marcos, tu barrio era la colmena, si no me equivoco, y tuviste la participación, una de las participaciones primordiales en lo que fue la revista Estación Reunida. Coméntanos, a ver, para arrancar, por eso que yo creo que es el, el inicio de tu carrera literaria. Pues Estación Reunida, ¿Se me escucha bien? Estación Reunida. Sí, adelante, adelante. Que salió en San Marcos, en los años, en los años en las que Cuba estaba, ¿Cómo se llama? Queriendo desarrollar las guerrillas en toda América Latina, ¿No? Eso es, por todas partes. Y la revista Estación Reunida es una revista literario-política, o sea, muy castrista, o más bien, muy llevarista, que fue humildemente financiada por Cuba. Este, y bueno, y sacamos cinco números, y lo interesante de la revista fue que en ella, pues, publicaron sus primeros poemas, Tulo Mora, José Guatanave, Oscar Málaga, Echiburgos, yo, bueno, y otros poetas que se han perdido un poco en el olvido. Y, y bueno, duró lo que duró, y murió cuando toda esta política guevarista fracasó, bueno, Che Guevara había muerto, etcétera, y, y, y bueno, y terminó, pues, eh, de muerte natural. Bien, bien. Pero bueno, tú arrancaste ahí, y luego, eh, participaste, o te consideró, o viedo, en el famoso libro antológico que tiene esas épocas, estos trece, ¿No? Así es. Imagino que tú considerás que eso fue un, un respaldadazo para tu carrera literaria, o, o los méritos de esa selección se vieron después. ¿Cómo fue tu caso, José? Fue un libro sorprendente, porque yo nunca había obvido, yo he conocido a obvido muchos años después, en, en París, donde lo entrevisté para Radio Francia Internacional, pero durante ese, en esa época, en el momento de que, que él hacía estos trece, pues, yo nunca había obvido, envié uno poemas, él seleccionó, y envió unos cuestionarios, ¿No? Que me parecieron que eran muy infantiles, nos preguntaba cosas como, eh, que tomen el desayuno, prácticamente, o cosas así, o sea, ¿Qué deportes hace? Bueno, esa cosa muy alamericana, sí, que no me, no nos gustaban a muchos, y muchos no respondimos a ese cuestionario, más bien pusimos un texto, ¿No? Y yo me arrepiento un poco del texto que puse, porque en esa época, yo como decía hace un momento, era muy filogevarista, y él, no, bueno, no, ya había derivado ese el trotskismo, y entonces era un texto muy, muy politizado, y hoy día digo, muy adolescente, ¿No? Pero bueno, ahí está, y, 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 estos trece, no, estos trece funcionó muy bien desde el comienzo, porque fue un libro muy novedoso, eso es verdad, no había libros así en el Perú, o sea, libros de, 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 como diría, de una poestia en gestación, en verdad, todos éramos muy jóvenes, y... Le tomó el puse a esa época, ¿No? Pues sí, fue en ese sentido, en ese sentido hay que reconocer que Oviedo hizo un trabajo interesante, yo puedo estar en discrepancia con las cosas que escribió en su prólogo, o su cuestionario, que en varios es bastante tonto, pero el libro de todas maneras tiene el, la, la, el mérito de existir de una manera muy particular, o sea, es, no hay otro libro así en el Perú. Quizás los nuevos se parece un poco. Sí, tiene algo que ver. Sí, tiene algo que ver. Partió bien, ¿No? Desde que le tomó prestado el título a Foner, y ahí en adelante. Sí. Mira, y luego de este tema, tú empiezas a trabajar en el periodismo, participaste, por supuesto, en el inicio del, de ¿Cómo? Cuéntanos cómo fue tu participación a ver con los medios de prensa en el tiempo de Velazcato, y a qué se debió particularmente tu deportación. Tenías más o menos veinticinco, veintiséis años en esa época. Sí, veinticuatro, veinticinco, sí. Me dijo Armando Villanueva de Campo, con quien volé hacia México, y cuando estamos volando, yo había estado preso con él, o sea, y era un tipo sinceramente muy simpático, y se había portado muy bien conmigo, y en el avión nos encontramos, y Armando Villanueva me llama y me dice, me trataba como si fuera un hijo suyo, y me dice, y bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Me dice, este, porque a mí me has, a mí me has jodido, dice. Y yo, ¿por qué? Don Armando, ¿qué pasa? Y yo era el más joven deportado de Perú, ya me jodiste, ahora eres tú. Y así fue, pues. Pase a ser el más joven deportado, creo que sigo teniendo ese título. Este, y bueno, este... Bueno, ya no hay más deportaciones, también, ¿no? Este, y me dice que ya no hay deportaciones, creo que fue la última, ¿no? Por ahí que sí, claro. Este, y bueno, me preguntaba que, bueno, sí, yo he trabajado en Marca, en la revista Marca, ¿no? No en el Pasquín que se convirtió después, sino en la revista, que era quincenal, y tengo una revista de apoyo crítico al velasquismo. Bueno, yo nunca estuve muy de acuerdo con eso, pero bueno, no era yo el director. Y yo llegué, yo era encargado de la sección cultura, y llegué allí por Leóncho Bueno, porque a quien le habían propuesto eso era Leóncho Bueno. Y Leóncho, que es mi pata, pues, este, me llama y me dice, oye, José, no te interesaría esto. Yo digo, sí, ¿por qué no? Y me presentó a Jorge Flores, a Humberto Damonte, los responsables de la revista, y pues pasé a ser irresponsable de la sección cultura, que siempre fue complicado porque la política se comía todo, y a veces mis páginas me las reducían al máximo, como si la cultura no importara nada, ¿no? Y suele ser así. Claro, es al revés, pero... En muchos aspectos, ¿no? Y bueno, y... ¿Pero cuál fue el detonante? La deportación. Bueno, yo hasta el día de hoy no sé, porque yo no había escrito nada que mereciera una deportación, para decirlo de verdad. Es más, deportaron a gente que no había escrito ni una línea, o sea, Mirko Lauer. Pero entonces es cierto que hubo ahí como un cambalache y una cosa zarosa que disponían de nombres los generales, ya, bueno, este se va, este se queda, este se va, o algo así. La versión que a mí me contaron es que los generales estaban reunidos, chupando, y entonces uno decía, del lado del sector, bueno, me echan a fulano. Entonces el otro, o sea, uno de izquierda, el otro, entonces decía, a mí me echan a sultano, uno de derecha. Y en ese plan estuvieron echando, por eso fuimos veintitantos, pues, porque echaron a todo el mundo. A soles, no sé, ya había escrito yo para que me echaran. Un artículo sobre los refugiados chilenos, diciendo que merecían. Bueno, pero igual, un ostracismo así bien azaroso. Pero tú le sacaste provecho de alguna manera a esa deportación, llegaste a México, y en México, por supuesto, vinculaste con con Roberto Bolaño, con Santiago Papasquiar, o con todos los, los que en la novela de Roberto Bolaño se llaman los miseral realistas, pero que en el mundo, digamos, de la realidad, eran los infrarrealistas, ¿no? A ver, coméntanos acerca de esa experiencia tuya en México, y tu participación en este movimiento controvertido, ¿no? Por decirlo menos. Yo fui deportado a México, cosa que me cayó muy bien, porque yo estaba pensando en mi cabecita irme a México, con unas dos o tres personas más, pensábamos irnos a México, porque había, había más mundo cultural, había ediciones en el Perú, en esa época no había nada, ahora hay ediciones en el Perú, pero en esa época sacar un libro era una odisea. En México había de todo, entonces pensábamos irnos a México dos o tres ahí, y cuando llegué a la deportación, bueno, me he dado a contar la anécdota, pero, pero es una anécdota muy simpática, ¿cómo voy a dar a México, ¿no? Con la complicidad de un policía, aparentemente, que se había hecho mi amigo, porque luego llevábamos el pelo largo, y dice que cuando dice, poniendo la lista de quién va, a qué país, Argentina, o eso, yo le había hablado de México, y dice que, me dijo, y México, y dijo, José Rosa, y pum, me pusieron ahí, y fui a dar a México, pues sí. y resulta que estando en México, un día había un lugar que se llama la Casa del Lago, que es un centro cultural de la UNAM, de la Universidad Autónoma, había un ciclo de poesía joven, que presentaban cada sábado, creo que era, Argentina, poesía joven de Chile, poesía, bueno, de diferentes países de Latinoamérica, y mi novia, mi amiga, que vivía conmigo, que estudiaba en una escuela de arte ahí en México, porque fue a encontrarse conmigo, me dice, mira lo que he encontrado, hay estas cosas, y dice, ¿sabes? mira, el Perú, ah, pues vamos, no, no me había enterado, nos llevamos al Perú, y veo ahí dos fulanos, en el anfiteatro que había, en esa casona de Chapultepec, dos pelucones, uno era Bolaño, y uno era Mario Santiago, pero eso lo supe después, y leían poemas de Guatanave, que de Valo Sánchez León, que de Tulio Mora, que de Enrique Verace, que de Jorge Pimentel, y yo dije, ¿cómo saben todo eso? Y de repente, José Rosa Riva, yo no estoy demasiado, y entonces, al final de esto, pues, se les da una palabra a la gente, si quería algo que decir, yo levanto la mano, y digo, pues muchas gracias, ¿gracias de qué? me dicen, gracias por haber leído mi poema, y el poema de los amigos, increíble, y así me volví a hablar, parece una película, el azar, participando así, en todos estos momentos de tu vida, así es, y entonces un abrazo, y me volví infrarrealista, así, por, por, por un abrazo, porque en el infrarrealismo, no había, no había que firmar nada, ni hacer este, este, juramentos, ni nada, o sea, y así, claro, ahora, ¿cuáles fueron las actividades, infrarrealistas, en esa época? pues, te diré que, más bien, un poco, un poco, más bien, de agitación, y de provocación, ir a petardiales, los recitales a Octavio Paz, cosas así, no, eso yo no he hecho, parece, la leyenda dice, que ya se había hecho esas cosas, yo no he sido, yo no he participado en eso, pero sí he participado en algunas cosas, un poco, un poco particular, cuando le dieron un premio a un niño bien, al que se llamaba, Álvaro Uribe, que después fue, que sigue siendo ahora, este, miembro del cuerpo diplomático, y le dieron un premio, el primer premio a Uribe, y segundo premio en el cuento, a Roberto Golaño, y entonces, los otros medios indignados, nos invitaron, pues, a, éramos los apestados, en el mundo cultural mexicano, pero nos invitaron a la, a la fiesta de este chico, que era un niño de su casa, cuando llegamos, pues, había su hora de hacer, rosita, y bocaditos, y nada, ni una pizca de trago, era una cosa, como una fiesta infantil, y entonces, nosotros, nos matineamos trago, nos iniciamos a beber, hicimos eso ahí, este, y un poco de provocación, porque mi novia, se puso a bailar con la novia, del chico, de uno de los chicos, que estaba ahí, y se puso a bailar, a hacer un juego, medio léctrico, por, 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 por provocar, y nos terminaron echando, pues, tu novia, en esa época, creo que eres cultora, ¿no? Me equivoco, vive en Francia, ¿cómo se llama? Margarita Caballero, está bueno recordarla, Margarita Caballero, buena onda, vive en la región de Marsella, y este, en Perú ha hecho varias cosas, exposiciones, talleres de, de escultura en cerámica, sí, sí, sino que se me había ido el nombre, pero no es la hora que me hiciste recordar, está muy bien, lo de Margarita Caballero, claro, en este, en este orden de cosas, tú en ese momento estabas plenamente metido en la poesía, imagino que ya empezaste a hacer, buscarte algún recurso como periodista, cultural, pero, digamos que de estos episodios, o por lo menos de estas épocas, hay cosas que se reflejan en tu novela País Sin Nombre, ¿no? que trata precisamente de estos años sesenta, los años setenta, te comento esto porque además tú eres de los que han teorizado que las diferencias, o la denominación de las generaciones literarias, poéticas, es algo bastante inexacto, y bastante vasto, en decir, por tosco, de añadir, o designar, una década sobre una década, ¿no? Me parece que tú eras partidario de determinar la generación a la que perteneces, como la generación del sesenta y ocho, por todas las cosas que se dieron en esas épocas, ¿no? El mayor sesenta y ocho, no sé cuántas otras cosas más que hubo, entonces, coméntanos a verlo al respecto, para entrar ya a esta fase tuya como novelista. Sí. Mira, bueno, es algo que yo sostuve en un congreso que hubo en Madrid, en literatura peruana, pero tampoco lo he inventado yo, en verdad, el primer trabajo que le hizo de la generación sesenta y ocho, es del historiador, ¿cómo se llama? Flore Galindo, ¿no? Flore Galindo se llama, ¿no? Claro. Sí. Sí, Alberto Flore Galindo. Sí. Y él tiene un trabajo... Pero, digamos, dentro del medio literario tú eres uno de los que ha también teorizado sobre eso, ¿no? Sí, pero yo, digamos, yo me inspiraba en Flore Galindo, que había hablado de la generación sesenta y ocho, en relación a las ciencias sociales, y eso me hizo pensar que los argumentos que él daba sobre la generación en ciencias sociales, igual se podía aplicar a literatura, pero cuando yo hablo de generación de sesenta y ocho, cosa que ya han adoptado algunas otras personas después, es que la generación de sesenta y ocho incluye la que se llama del sesenta y la que se llama del setenta, o sea, yo sostengo que hay una sola generación con dos fases, si se quiere, ¿no? Una primera fase comienza al inicio de los años sesenta, con los primeros libros de Antonio Cisneros, creo que es sesenta y uno, sesenta y dos, y luego la segunda fase que revienta hacia el final de los años sesenta, o sea, con estación reunida, etcétera, años sesenta y siete, por ahí, sesenta y ocho, ¿no? Y es la segunda fase. Y la conclusión, yo creo que hoy ya es más fácil ver que sí. Arranca con la Revolución Cubana y acaba con el golpe de Velasco. Más o menos. Más o menos. Eso es más o menos la cosa, ¿no? Eso es todo el ciclo. Creo que es bastante claro. En su momento es interesante. Los llamados del sesenta y los de nosotros del setenta, teníamos una especie de fijación con la Revolución Cubana. Luego nos afectó mucho el año sesenta y ocho, la invasión a Chekolováquia en los tanques rusos, los tanques soviéticos. La primavera de Praga, ¿no? Claro. Sí, la primavera de Praga. Luego las guerrillas, ¿no? Del año sesenta y tres, sesenta y cinco. Entonces, todo eso está en los dos, en los dos lados, ¿sí? O sea, Tulio Mora y yo éramos miembros del Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? El ELN, Héctor Béjar, que pensaba volver a lanzar la guerrilla. César Calvo, escribe poemas sobre la guerrilla, tiene un libro que se llama, creo, el diario de campaña, o algo así, ¿no? Que también militaba en el ELN, ¿no? Bueno, él era el recolector de fondos a través de las niñas, de las niñas pichucas, ¿no? Ese era su trabajo. Mientras nosotros... Cada quien se dio sus posibilidades, está bien. Estaba preparando militarmente. Claro. Pero o sea, tú se llegaste a recibir instrucción, a instrucción militar, José. José. Bueno, yo comencé la instrucción militar, o sea, no fui a Cuba, pero en el Perú, en los desiertos del sur de Lima, ahí teníamos un instructor cubano, que era nada menos que uno de los compañeros del Che en Bolivia, uno de los poquísimos que sobrevivió, pues se llama Benigno, en una de sus chapas, y hoy le he enviado para formar guerrilleros en toda América Latina, y llegó a Perú. Fue él el que me dio el dinero. ¿Era el puñado del Che? ¿Era el puñado del Che? ¿Ah? ¿No fue el cuñado del Che? No, 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 era un, un, un chico, un guajiro, que el Che había encontrado, y lo había integrado y se había vuelto un gran combatiente al lado de él, ¿no? Y fue con él hasta Bolivia, perdón, y fue de los pocos que escaparon en Bolivia, salió por Brasil, etc., bueno, y él era el que me dio el dinero para Estación Reunida, y luego era mi formación, la formación militar, digamos, los primeros, que era más física que nada, caminar en el desierto, subir los cerros, bajar, cargando bultos, casi no comer, casi no beber, pero bueno, yo era muy malo para eso, no sé cómo estaba metido en eso, pero la tontería de la juventud, porque yo no tenía ninguna capacidad para hacer eso, y al final me hice una falta disciplinaria, que según, que según lo que había escrito el Che en su diario de Sierra Maestra, pues alguien que hacía una falta así, tenía que ser fusilado, yo le había hecho fusilar a un gran combatiente de la guerrilla por esa falta, disciplinaria, yo había cometido la misma, entonces estos loquitos formadores de guerrilleros, me hicieron un juicio ahí en medio del desierto, y me condenaron a la muerte, pero no había... Pero qué interesante lo que nos estás contando, porque pese a ese deseo tuyo, o esa persecución de la utopía en esas épocas, igual tú siempre estabas en contradicción con el orden establecido, inclusive dentro de este mismo sector revolucionario. Mira lo que estás hablando, era condena a muerte, luego una deportación, luego censura, porque te comento que ahora yo a veces sigo algunas de tus publicaciones, y veo que haces fotografías desde hace unos años, una fotografía con una tendencia a ser erótico, y te censuran cualquier cantidad de veces. He visto muchos pronunciamientos tuyos, es una constante en tu vida, esta onda parece. Bueno, pues yo no soy muy de aceptar, y bajar la cabeza y aceptar todo, pero mi cuestionamiento del movimiento guerrillero, y eso fue posterior, o sea, cuando yo estaba allí yo creía en eso, si no, no estaría allí caminando como un imbécil, en los arenales. Pero después, cuando hubo la experiencia esta, porque el problema es que yo me moría de sed, y mientras todos dormían yo me tomé el agua. Ese fue mi crimen. O sea, me tomé agua, porque tomaba un medio vasito de agua al día, creo, y era en el desierto, con un calor horrible. Y cuando hicieron... Sí, pero no era dable dejarlo sin agua a los demás, pero no sé si eso sea meritorio de una condena a muerte, pero un llamamiento de atención tenía que darse, ¿no? Por lo menos. Yo sé, cuando dijeron qué pasó con el agua, te ganó la sed. Me ganó la sed. Y eso te demostró que era más un individualista que un socialista. No, o sea, yo no podía más con la sed, y bueno, me tomé el agua, es verdad que perjudicaba a los demás, y en ese momento no lo pensé, y me moría de sed. Y creo que hasta el día de hoy, yo siempre supo de sed, creo que es el trauma de esos, ¿no? Esos días caminando con un hacedo horrible, ¿no? Y bueno, y vino esta libertad de condenarme a muerte, porque el Che había condenado a muerte a un compañero en Serra Maestra, y como no había podido matarme, pues me castigaron diciéndome que me vaya. Y salí. Y me dijeron, ya te buscaremos. Y me vinieron a buscar un tiempo después. Y ahí quien me salvó la vida fue Velasco, porque hubo el golpe militar, y todos estos caballeros del LLN se volvieron funcionarios del gobierno de Velasco. Héctor Béjarin trata de bajar a Sinamos, y dos o tres de los que me habían condenado a muerte, de los de ella después, con traje y corbata, porque yo también trabajaba en Sinamos, y ellos todos eran funcionarios de Sinamos, o sea que ya se acabó mi condena a muerte. Claro, porque dentro de una perspectiva más estrictamente revolucionaria, estos personajes que habían pasado a ser entes serviles del Velasco, hubiesen también merecido condenar más graves, dentro de esa perspectiva que tenía el grupo revolucionario. Pero yo te preguntaba, y estaba comentando el tema de tu contradicción con los órdenes y la censura, y esta búsqueda última, tuya en la fotografía que da como una prevalencia al erotismo, al cuerpo, y como se ve desde tu testimonio que te tomaste el agua y toda la gente sin intención de perjudicar a nadie, pero prevaleció en ti el apetito o la sed, es decir, el deseo, ¿no? A ver, coméntanos sobre esta etapa tuya como fotógrafo, y el deseo, y el cuerpo, y el erotismo. Mira, yo desde siempre, desde siempre, he tenido un espíritu libertario, yo no conocía la ideología libertaria porque se conoce poco, en todo caso, en esa época, en el Perú. Yo había sido formado después en castrismo, y luego en el trostismo, pero bueno, pero mi espíritu, a mí me han expulsado de tres partidos trostistas, después del ELN entramos en guardia revolucionaria, me expulsaron con un grupo filotronquista de vanguardia revolucionaria, fundamos el Partido Obrero Marxista Revolucionario, el POMR, con el Ricardo Napurí y otra gente. Bueno, me expulsaron de allí y formamos otro grupo trostista, pues era el que he expulsado varias veces y terminaron expulsándome del último grupo trostista también. ¿Por qué me expulsaban? Porque no estaba de acuerdo y cuando no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pues, o sea, yo no acepto la disciplina, la disciplina rígida del partido. Yo tengo un espíritu... Y todavía los trostistas, que siempre son minoritarios, ya si no te soportaban ni los trostistas por defender tus propios principios, me parece, eso es algo loable, es un compromiso individualista que me parece valioso. Pero bueno, José, entonces vamos a... Mira, vamos a comprometernos en conversar en una próxima ocasión, pero ya vamos a finiquitar la conversación por hoy. De paso, ya vamos a ver que puedas descansar también, porque como habíamos dicho al inicio de la entrevista, estás al borde del amanecer. entonces, por favor, damos algunas palabras finales y siempre como te estaba comentando con la intención de volver a comunicarnos en otro momento para poder abondar más en tu interesante obra y en las anécdotas tan singulares que tiene tu vida. Bueno, ¿qué puedo decir? Puedo decir que yo vivo bastante feliz en Barcelona, donde vivo ya hace cuatro años, después de 30 años en París. Pero hay momentos en que me embarga una tristeza fuerte y en general es cuando leo cosas sobre Perú. Por ejemplo, bueno, durante toda la pandemia toda la gente desesperada, tengo amistades que la están pasando pésimo y me cuentan su situación que han estado meses sin trabajo, sin tener casi que comer y bueno, y eso me... porque pareciera que yo soy una persona insensible que me echa de todas partes, pero tengo... soy muy sensible en el fondo y entonces toda esa cosa me duele mucho y hace unos días estaba muy deprimido, bueno, muy deprimido, más o menos deprimido porque me cayó la noticia de mi amiga que estoy tratando de hacer que salga de Perú pero no se puede viajar y luego cayó la noticia de los 13 muertos en una discoteca, cosa que me parece impresionante, por Dios, ¿no? Más del 10% de muertos en una acción policial, o sea, eso no se ha visto nunca. En Francia cuando murió un estudiante de una manifestación de 200.000 personas fue un drama nacional, echaron al ministro, cayó casi el gobierno, un muerto entre 200.000 personas. aquí mueren 13 de 120 y no pasa nada. Y no pasa nada. Y lo peor es que lo responsabilizan con una fiereza a la gente. Han sido unos insensatos sin lugar a dudas, pero no es como para que no lo sientan ese duelo las personas. Ha pasado terrible. Yo escribí un artículo sobre ese tema. Fue fuerte, claro. Bien, José. Esas son cosas que me duelen y que, bueno, no sé si volveré al Perú alguna vez. Bueno, se lo perdería en Perú en todo caso. Ojalá, bueno, que tú sigas en orden. Ha sido un placer poder conversar contigo en este momento. Te agradezco tu participación y vamos a coordinarte acá para conversar en alguna ocasión posterior, José. Entonces, que estés bien. Eso ha sido todo por hoy. En Libertamos de Palabra ya nos vemos el lunes. Gracias, José. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenos días. Ya no sé lo que es. Adiós.